¡Suscríbete al canal! 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 Esta cerveza del Mercadona sin alcohol gente De lata azul ¡Mana da traito de Falke! ¡Venga infierno! Y sin más preámbulos ¡Comenzamos! ¡Vamás! 선 que será Fake ¿No? Fake en vez de Falke Pues nada gente Recordad que como siempre abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gatomafia Suscribiros y también encontraréis el enlace entre mis redes sociales Twitter Instagram y Discord Y nada, seguidme por los tres lados, gente Por las redes sociales, por la calle, no, por favor Y nada, pues Recomendar este vídeo con vuestros amigos Suscribiros a este canal, si no lo estéis con campanita Para que Youtube os avise de mis directos y mis vídeos Que estamos haciendo aquí todos los días Como lo estamos haciendo, estoy haciendo yo No somos un team, gente Aquí estoy yo, solo contra el mundo Y también si queréis apoyar más Al lado del botón de suscribirse, está el de unisáceros miembros Si podéis, y si queréis ¡Avamos! Vale, la batalla global la tengo Con el objeto ese, la tengo Ganada, conquistada Como el corazón de Kay Pero claro, la batalla principal, ¿no? La global, sí Vale, a ver, cuidado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Amiguito Bien, buena pasión De pasión de nuevo, bien A ti Yo creo que es mejor Hacer el primer poder que el segundo El primer poder En vez de ser una ráfaga así Es una bola Y la Z-Cru se le suele comer más Venga, vamos Pecheto con uno ¡Vamos! Bien Oh, le quería pillar por el pie No Ya estamos Maligno Te transformaste Fuiste un maligno Un traidor Un guarrón Un guasón No, tío Bueno, da igual Yo no transformaré a mi Psycho No voy a romper las reglas Aquí los que quedan como cobardes Son Team CPU Y Moscuridad Te he transformado, tío Luché contra Gogeta El dios instructor de Gogeta Super Saiyan Blue Y no se transforma Una muy buena batalla aquella Os recomiendo ese vídeo Os recomiendo muchos vídeos míos La verdad es que tengo muchos vídeos antiguos Que son muy buenárgicos Tengo que actualizar algunas series del canal Y todo eso Pero Que os metéis en listas Y podéis meteros en la lista de J.H.K. Cuando se entrevue contra el mundo Y veréis Vídeos antológicos Y en duelo vario Y todo eso Cara a cara La serie de complejo de Psycho AF inicial Versus AF final Y nada Sucumbí Y no me dio tiempo a cambiar Tienes que cambiar a Gogeta Pues nada La batalla principal perdida Gente Bueno, al menos la CPU Se llevará algo Bueno, capaz de que pierdo Estoy aquí Y yo te he confiado Como si fuera a ganar Esto debería de estar prohibido Gente Esto es penalización Falta en CPU Pedalización Sonidos máximos 24 grados de sonidos Vale, ya tengo algo que he preparado Que Goku va a sucumbir, tío Ya, es vida verde en un momento Vale, cuidado que ese sigue siendo más fuerte que el mío Uf Cuando me transforme Estaré yo por encima Pero de momento Él es más fuerte Como me lo elimine El gameplay se va al carrer Bueno, no se va al carrer Porque no se pierde Pero lo pierdo Lo pierdo, lo pierdo No Venga Tengo el punto Estoy a punto No Bien Ahora sí Máximo poder No cambia mucho la apariencia Se lo podrían haber currado un poco más No cambia mucho la apariencia Podemos decir que casi nada Casi nada Tiene el pelo un poco más canoso ¿No? La han echado un poco más de spray de carnaval Por cierto, ya vimos carnaval Gente Recordad Que no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas Y las penas se van tomando Al TF4 sin alcohol Y comiendo paella también Y sacando al chucho Las penas se van cantando No canto más que si no me sale el copyright Cuidado Hay gente que lo ha pasado Que por cantar alguna canción Le salta el copyright Perfecto Se marcha Pues mira Yo voy a finiquitar al team de la CPU Ya que la paella está casi lista Con este personaje Ya que la CPU me faltó el respeto Transformándolo Yo no voy a jugar con otros Voy a aplastar al team de la CPU Os voy a aplastar Comete esto y sucumbe Cuidado 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 Que bonito cuando los personajes Se chetan con uno Es hermoso Es hermosísimo Hacerme caso Vale, número 18 Me cae muy bien gente Ya sabéis que yo entreno con ella 24-7 365 días del año 365 días de la semana Así que le hice sucumbir rápido gente Bastante rápido Venga A ti te quería ver A ti te quería ver campeón Que se la liaste a Saiko Me tendría que haber transformado en Saiko Ya que la CPU juega mal Yo también juego mal Tengo más honor No vivo en cuevas gente No vivo en cuevas Venga Quédate ahí Que un poder final te voy a tirar Y viéndolo vamos a pasar A esta Acércate Choque ¿no? Pensaba que el poder final era de Rafa Aquí Pues era basión Acércate, acércate, acércate Te golpeo yo Ah pues no Cuidado que tiene aún Tres parras de vida y medias Bueno un poco menos Como me sucumba a este La CPU me gana Nah, no creo que me ganara Bueno no sé No me puedo confiar Lo que parecía un gameplay tranquilo Por culpa del R3 Míralo y se marcha La CPU va con todo Sí, sí Va en plan hardcore ¿Qué pasa con los Vegetto? Con el Team Vegetto La CPU ¿Qué pasa? Segunda habilidad detrás Y que el detrás No te veo la vida verde Soportan más de lo que pensaba Bueno a ver Tampoco los que son chustas El del Team de la CPU Es un Vegetto Super Saiyan 3 Blue Cuidado No es un basura Gente No es un God En esta ISO Pero tampoco es un trocito de carne Ah que se se transforma Os lo juro Os lo juro Y vosotros no sabéis Que habéis visto Bueno si habéis visto Mi directo y mis vídeos Que me ha salido Un montón de veces El Vegetto Super Saiyan 3 Blue Y no sabía Que tenía esa transformación Y por qué tenía Como una guadaña Una hacha ¿Qué era eso gente? Tengo miedo Tengo mucho Pero mucho Mucho miedo Y frío también Y hambruna Pero bueno Me espera una paella Y vamos Ahora sí Os lo juro Que no sabía Que se transformaba Tío Mira que con esta ISO Hemos hecho vídeos Aleatorios En directo Si se les pierde Si ese personaje Ha salido muchas veces Yo le he dado al R3 Y juraría que nunca se transformó No mismo que este Gogeta Este no se transforma Como me enganchó Me estaba cubriendo Pero bueno Poder hermoso Abre la boca Ahí te ha enfadado Le entran moscas Seguramente Qué poco Qué poquito Estandarte Del Team CPU Me he quedado flipando No sabía que se transformaba A ese personaje Me he quedado ahora Me he quedado pillado ¿Verdad? No sé si es un sueño O es pura fantasía Venga Me he quedado como Cuando alguien ve Que hago directo Por la tarde En buen horario Español Es horario fantasía Porque me queda igual Con mente fantasía Me he quedado Me he quedado Me he quedado Poca onda Poca onda Poca onda Primer poder Si te engancho Sucumbes Yo creo que sucumbe Tiene vida verde Ya y todo Este poder está sacado El Budokai 3 ¿No? Gente que me lo ha dicho Un par de veces Del Budokai 3 El Budokai 3 El modo historia Era difícil Oh sí Multifusión Gogeto Gente Pues nada gente Batalla principal Perdida La CPU ha sido tramposa Todo se ha dicho Y global ganada Bueno El Team CPU Al menos tiene el consuelo De la batalla principal Le gusta ver perder a Saiko Como en mi render Algún día voy a hacer Una batalla De mis tres renders Saiko El Trompas Y Pikuco Versus tres aleatorios Tengo que encontrar Una ISO Eso lo voy a hacer en directo Eh Lo haré Lo haré Lo haré Ya tengo unos cuantos Directos así Como cuando jugué Contra los tres personajes Interrogantes En esta ISO Que lo volveré a hacer en directo Tengo que encontrar Una ISO Donde estén los tres Pikuco El Trompas Y Saiko Alto spoiler Dejo el mando Encima de la mesa Y nada Espero que os haya encantado El vídeo Que le deis un pedazo de like Y lo compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis al canal Si todavía no lo estáis Que activéis la campanita Para que os llegue una notificación De cuando esté en directo O suba vídeo Y nada Besos y abrazos Para el Team J Para el Team Luz Y nada Pues como siempre Sonidos Para los malignos Por cierto Estos muñecos Tío Llevan aquí Desde que fue el cumpleaños De Superalitor Hace un tiempo Y de alguien más ¿De quién fue? De Supremo Viren Si no recuerdo mal Bueno la gente Nos vemos Bye bye Chau Chau